Esto pasó la tarde del jueves en el hospital Escalante Pradilla y fue denunciado por medios de las redes sociales. Se muestra como gran cantidad de agua caliente que cayó en el pasillo entre ontología y medicina general. Sobre este tema, el administrador del Centro Médico Ramón Castro dijo a ECN en sus noticias que fue un problema que se presentó tras un trabajo que están haciendo por parte de una empresa con los aires acondicionados. A raíz de esta situación, los representantes de la empresa se hicieron cargo e hicieron la reparación inmediata. Lo que sucedió es que una empresa que está cambiando aires acondicionados e instalando en la medicina general rompió un tubo de media pulgada de agua caliente. Ese tubo, lógicamente, es de presión y derramó agua. Pero la situación en cinco minutos fue prácticamente cerrar las válvulas de paso y agua y Aseo recogió el agua derramada en el piso y no hubo ninguna interrupción de servicios de atención a los asegurados ni tampoco hubo afectación en la infraestructura. El funcionario explicó que el cielo raso es de calidad. Como usted puede observar, los celorrasos del hospital son antijuego y antihumedad. Entonces, prácticamente, lo que se me ocurre es una lámpara que la empresa la va a cambiar porque todos los daños ocasionados la empresa, lógicamente, lo repara. El hospital no tiene ninguna pérdida en cuanto a reparaciones y tampoco hubo afectación de los servicios. Eso, por la cantidad de trabajos que se están haciendo actualmente en el hospital, pues, muchas veces es de esperar que algunas tuberías o algo sean tocadas por las empresas contratadas. Precisó que no hubo ninguna afectación. Prácticamente no hubo ninguna afectación ni de pacientes, ni en la infraestructura, ni tampoco en pérdidas que el hospital ocasionara, porque la empresa inmediatamente fue a una ferretería, compró los materiales, la reparó y continuó todo con la normalidad. Diez minutos después estaba todo con la normalidad. ¿Era agua fría o agua caliente? Es agua caliente que, bueno, ahí, ese tubo conducía a dos lavamanos que hay en hospitalización, que, lógicamente, no hubo ninguna afectación porque los lavamanos, pues, lógicamente, diez minutos después estaban prácticamente en funcionamiento. Eso sí, aclaró que esa situación es totalmente ajena a las lluvias. Totalmente ajeno a lo que son las lluvias, a lo que es, porque el hospital en este momento se le está invirtiendo muchísima plata en la imprimilización de las canoas de cemento, en lo que son los techos, en lo que es la pintura y prácticamente el hospital. Lógicamente, en lluvias, como la de ayer también, que son lluvias muy fuertes y con viento, y, lógicamente, es de esperar que por algunas ventanas o por algunos lugares se pueda filtrar agua. Pero es por las condiciones de lluvia, ¿verdad?, que son lluvias totalmente fuera de lo normal. Pero este derramiago no tiene que ver absolutamente nada con lo que es la lluvia. El administrador indicó que por dicha no hubo ninguna situación preocupada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!